En el día de hoy vamos a iniciar la orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. Voy a compartirles a ustedes la pantalla para que puedan entonces seguir la presentación que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. Vamos por aquí. Por favor, Janice, me confirma si se ve bien. Ok, pues entonces vamos a iniciar la orientación con el enfoque de lograr estos objetivos que ustedes ven en pantalla. Básicamente, nuestro enfoque es que ustedes se sientan relacionados a los servicios que ofrece la oficina de educación a distancia. Esta oficina está adscrita al decanato académico de la universidad y el propósito principal que van a ver ya mismo es adiestrar a tanto a los estudiantes como a los profesores y a toda la comunidad sobre el uso y manejo de las plataformas y cómo pueden manejar los recursos en línea, ¿verdad? De igual manera, vamos a fomentar en el día de hoy la participación activa de ustedes como estudiantes y cómo ustedes pueden manejar efectivamente la comunicación en esos cursos. Y en este caso, en este semestre particular, como sabemos, ustedes como estudiantes de nuevo ingreso, pues van a tener que participar de todos los cursos completamente en línea. Puede darse el caso de que tengan algunos laboratorios que ciertamente también reconocemos que se van a ir en la modalidad híbrida, ¿verdad? Porque sabemos que algunos profesores pueden citarlos a que en un momento dado visiten el laboratorio tomando en consideración, ¿verdad? Todos los cuidados pertinentes y necesarios para salvaguardar su salud, ¿verdad? Y no estar vulnerables al contagio del COVID-19. Como sabemos, ustedes se están iniciando. Nosotros realmente le estamos dando la bienvenida a nuestro recinto. Esperamos que esta experiencia académica sea de mucha satisfacción para ustedes. Y nosotros lo que queremos es que a través de esta orientación, ustedes se sientan un poquito más confiados y que tengan una introducción de los servicios que vamos a tener disponible para ustedes. De manera aclaratoria, quiero dejarles saber que todo lo que tiene que ver con matrícula, con registro, validación y becas, toda esa información para ustedes se la facilitan otras unidades de servicio. En este caso, ya ustedes tienen acceso a un curso a través de la plataforma Moodle, que la vamos a ver ya mismito, donde ahí es como un curso de orientación a estudiantes de nuevo ingreso que ustedes ya deben haber recibido comunicaciones por ese medio y está dividido por las distintas oficinas, tanto de registraduría, finanzas, cobro, OCEI, que es para estudiantes que tienen alguna situación, ¿verdad?, o alguna discapacidad, que necesiten alguna ayuda especial. Y así sucesivamente tienen todos esos servicios allí disponibles. Al igual que también en ese portal van a ver una descripción de nuestra oficina y los contactos. Básicamente, como les dije en un inicio, nosotros lo que buscamos es capacitarlos en el manejo de la tecnología en todas las plataformas, pero particularmente nuestro enfoque principal. Viene siendo las plataformas oficiales de comunicación de gestión de aprendizaje, lo que llamamos en inglés Learning Management System, por eso es que ven las siglas en pantalla, LMS. También nosotros buscamos la forma de facilitarles a ustedes tutoriales, guías, también empresas en PDF en distintos medios, donde ustedes pueden también manejar esa información, ¿verdad?, utilizando distintas aplicaciones y servicios. Pero en los casos de que estemos completamente presenciales en la universidad, también nosotros le ofrecemos a los estudiantes y a los profesores acceso a unos laboratorios de computadora que también los adiestramos, ¿verdad?, les facilitamos esa disponibilidad de espacio para impartir la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente, como sabemos, empezamos este semestre completamente en línea con los casos que ya les mencioné, algunos híbridos, pero nosotros no vamos a estar todos los días de manera física en un salón de clase. Así que toda la enseñanza la vamos a estar promoviendo a través de estos medios virtuales como lo estamos haciendo en el día de hoy. Muy bien, pues aquí en pantalla ustedes van a ver una imagen que se relaciona a nuestro portal de la educación a distancia. Voy a entrar al site para que ustedes puedan ver en vivo la información que tenemos disponible para ustedes. Vamos a esperar entonces a que se conecte. Mirenlo aquí. Aquí el portal ustedes lo van a acceder a través de esta dirección electrónica, tomen notas por ahí para que no se lo olviden. Pueden escribir upr.edu, slh macau, slh ead o simplemente ead.upr.edu y rápidamente van a llegar. Van a llegar al portal y ustedes van a acceder a estas opciones que ven en pantalla. Tenemos la descripción de todas las plataformas de apoyo, recursos para docentes. Yo creo que una de las áreas que más les va a interesar es esta que está aquí en pantalla, que son los recursos para los estudiantes. Si ustedes lo seleccionan, ustedes van a ver que hay una lista de distintos tutoriales. En estos tutoriales ustedes van a poder acceder, básicamente los va a llevar directamente a lo que es nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ver distintos videos de cómo acceder distintas herramientas y de igual manera cómo participar activamente en un curso en línea. Sería bueno que nos compartieran por el chat si ustedes conocen o ya han manejado alguna de las plataformas tecnológicas de cursos en línea, por ejemplo, Moodle, Google Classroom, Blackboard, Canvas o cualquier otra. Si alguno lo ha hecho anteriormente, nos gustaría saber cuál es la plataforma que utilizan, ¿ok? Eso nos ayuda también a ver cuál es la experiencia de ustedes y tal vez identificar la necesidad actual que tiene el grupo, ¿verdad? De mayor capacitación en distintas áreas. Quiere eso decir que nosotros, de acuerdo a la necesidad que reflejan los estudiantes, es que tratamos y manejamos los tutoriales y los adiestramientos que ofrecemos durante el semestre. Mientras tanto, pues aquí pueden ver algunos de ellos creados que luego, ¿verdad? En un futuro ahora no los vamos a ver todos. Ustedes los pueden utilizar y consultar en cualquier momento, ¿ok? Vamos a volver entonces a la presentación y continuamos por aquí. Ahora bien, ¿qué es Moodle? Porque ya lo he mencionado varias veces, a lo mejor ustedes es la primera vez que lo escuchan. Viene siendo una plataforma de gestión de aprendizaje donde el profesor básicamente deposita la información, las actividades y el avalúo relacionado a su curso en línea. Regularmente en la institución hay profesores que hacen la selección de utilizar esta plataforma como el medio principal de comunicación con los estudiantes y donde se imparten las tareas, los exámenes y toda la comunicación parte de este espacio. Ahora les voy a compartir un pequeño video, bien simple, que les presenta cómo funciona. Tal vez algunos ya lo conocen, otros no. Saludos a todos. En el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden acceder el curso de Moodle a través de la plataforma institucional. Ustedes van a escribir en su buscador online.upr.edu y van a poder acceder la página que ven en pantalla. Luego a mano derecha van a entrar a login, marcan la opción y escriben su información de correo electrónico institucional. Tanto el correo electrónico como su contraseña. Tan pronto ustedes entran la información van a poder notar en pantalla que tienen varias alternativas para acceder al curso en línea. Tienen la alternativa de ir al menú del centro donde dice cursos y van a ver el delglose de todos los cursos a nivel UPR. Seleccionan el curso de UPRH y automáticamente le aparecen todas las opciones. La manera más rápida de acceder a los cursos a través de la plataforma es mirar el menú de la izquierda donde les va a aparecer los cursos matriculados como ven aquí en pantalla o abrir el enlace como ven aquí les va a mencionar en mis cursos todos los cursos en los cuales usted está matriculado. Para propósitos de la demostración les voy a marcar uno de los cursos que tengo matriculado como estudiante para que ustedes vean la forma en que el curso se puede visualizar en pantalla. Tan pronto lo acceden ustedes están libres de enlazarse o marcar todas las alternativas de búsqueda que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias. Muy bien, como ustedes pueden ver los pasos a seguir se ven simples, sencillos, rápido de entender, pero reconozco que se requiere práctica, ¿verdad? De primera intención no pretendemos que ustedes sean expertos en la plataforma Moodle, pero sí es bien importante que ustedes recuerden por lo menos lo básico, de cuál es la dirección electrónica para conectarse y cómo ustedes van a encontrar ese curso, ¿verdad? A diferencia de ese vídeo que acabo de compartir también aquí les ofrecemos otro vídeo tutorial que luego ustedes lo van a visitar porque obviamente no queremos sobrecargarlos de muchos vídeos, pero en este vídeo en particular les explica que también nosotros hemos diseñado un curso de orientación, de introducción al manejo como tal de toda la plataforma, de cómo ustedes pueden comunicarse con el profesor, cómo ustedes pueden subir una tarea, cómo pueden responder un foro, cómo pueden mantenerse activos e informados de todo lo que el profesor les ha compartido a ustedes a través de la plataforma. Bien, bien importante recuerden, la dirección es online.upr.edu. Tan pronto ustedes entran a su correo electrónico institucional y su contraseña, ustedes van a ver de manera automática los cursos que han sido matriculados al día de hoy. Puede darse el caso y quiero aclararlo porque sé que es la pregunta básica que todos deben tener y es que tal vez hayan hecho este paso, ¿verdad? De entrar ya y no han visto los cursos. Eso se puede dar porque los profesores actualmente se encuentran actualizando sus cursos y no los han hecho visibles a los estudiantes. Quiere decir que es bien probable que no sea hasta el mismo primer día de clase que ustedes tengan acceso al curso en línea, ¿ok? Así que por favor no se desesperen en cuanto a eso porque los profesores, cada uno de ellos, tienen la lista de sus estudiantes matriculados y el medio que van a utilizar de comunicación va a ser a través de la plataforma institucional y el correo electrónico oficial que viene siendo el de UPR. Así que por lo menos deben tener ya ustedes en este momento acceso al correo electrónico y se van a mantener informados sobre sus cursos en línea, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a continuar. Otra de las plataformas que ustedes van a tener acceso es Google Classroom. Google Classroom, como ustedes bien lo saben o conocen por el nombre, es una de todas las aplicaciones que ofrece este sistema de comunicación, de compartir información. Es bien sencilla de utilizar, pero reconocemos que no necesariamente todos ustedes han utilizado la misma. Por lo tanto, aquí les resumimos los pasos a seguir para que ustedes tengan una guía de cómo accederla. Hay varios profesores en nuestra institución que utilizan esta plataforma para impartir las clases. Quiere decir que ustedes también con su cuenta de correo institucional acceden a la plataforma de Classroom y luego con el signo de más, ustedes van a escribir el código que el profesor les asigne de la clase. Y tan pronto escriben ese código, ustedes van a poder acceder a la información que el profesor les va a compartir a ustedes diariamente. Así que aquí tenemos un videíto bien corto también sobre cómo funciona esta plataforma. Gracias. 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 como ustedes ven, básicamente ustedes lo que tienen que hacer, y vuelvo y repito, es simplemente conectarse a su correo electrónico institucional y su contraseña, utilizan la aplicación de Classroom que les va a aparecer como una de las alternativas de entre todas las aplicaciones que la plataforma les provee y automáticamente con el código pueden acceder a la clase. Así que tanto este video como muchísimos más que tanto la profesora Janice Rodríguez como esta servidora y nuestros estudiantes asistentes han creado, ustedes van a tener acceso a toda esta información durante todo su curso, ¿verdad? A través de su participación en el programa que han sido aceptados. Así que ahora le voy a dar la oportunidad a la profesora que se integre a la presentación. Voy a salir de la presentación para que ella pueda subir la de ella y pueda darle continuidad a la orientación que vamos a ofrecerles en el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Adelante, Janice. Gracias. Saludos, jóvenes. Ok, saludos, jóvenes. En la sección que yo voy a estar trabajando son las de herramientas de comunicación. Vamos a estar discutiendo de manera breve lo que es Google Meet, New Button, Microsoft Team y el correo electrónico institucional. Tanto Google Meet como Big Blue Button y Microsoft Team son herramientas de videoconferencias las cuales ustedes van a estar utilizando para interactuar en vivo tanto con sus compañeros y con el profesor. La primera de ellas es Google Meet, es la herramienta que estamos utilizando en el día de hoy. Esta herramienta, el profesor debe primero generar una actividad, debe crear lo que es el link y enviárselo a cada uno de los participantes del curso. Ahora, una vez ustedes entren a la plataforma, es la que ustedes están viendo ahora mismo, a mano derecha pueden ver que tenemos la cantidad de participantes en el curso. Tenemos el chat para mantenernos en comunicación con los estudiantes. En la parte inferior tenemos para presentar. Por ejemplo, si en algún momento dado ustedes están en un informe oral y el profesor le dice a ustedes que presenten, solamente ustedes van ahí donde dice presentar y seleccionamos toda la pantalla o seleccionamos exactamente la pantalla para presentar nuestro PowerPoint. Tenemos la cámara que tenemos la cámara que tenemos el audio al igual que lo activamos cuando el profesor nos diga que podemos hablar y lo desactivar y lo desactivamos para poder escuchar al profesor y a los compañeros del curso. En esta sección también podemos encontrar el link del curso, por si alguno de sus compañeros no le ha llegado el correo, el link ustedes le pueden enviar ese enlace. La segunda herramienta que utilizamos también para videoconferencias en la institución es BigBlueButton. BigBlueButton está ya integrada dentro de lo que es la plataforma Moodle. Esta actividad sincrónica es el profesor, también debe de crear el enlace y una vez crea el enlace a cada uno de ustedes, les va a llegar un correo electrónico notificándoles que el profesor creó un enlace para una conferencia sincrónica o una conferencia virtual. Por ende, ustedes van a entrar al curso y este va a ser el logo que ustedes van a encontrar. Es azulito con un A, eso significa que es BigBlueButton. Para esto ustedes van a seleccionar ese botón. Y les va a aparecer la pantalla de unirse a la sección. Nos unimos a la sección y es bien importante que una vez le damos unirse a la sección, podamos seleccionar el micrófono y hacer lo que es el test. Le decimos aquí Yes. Y yo voy a apagar aquí el micrófono para no escucharme doble. Una vez ya estamos aquí dentro de la pantalla, vamos a poder observar el profesor, siempre va a estar en forma de cuadrito con las iniciales del profesor, las primeras dos letras del profesor, aquí va a aparecer el nombre. Y cada uno de ustedes va a aparecer debajo del profesor. En esta sección donde aparece el nombre de cada uno de ustedes, también tenemos la oportunidad de alzar la mano. Si tenemos alguna duda, podemos alzar la mano y el profesor nos dice cuándo podemos hablar. O podemos utilizar el chat en esta sección para escribir al profesor que tenemos alguna duda o que queremos preguntar. Esta otra sección que vemos aquí es la de presentación. Aquí vamos a ver la diapositiva que el profesor esté proyectando, como hemos hecho en el día de hoy. O también tenemos una pizarra en blanco en la cual podemos trabajar en vivo e interactivamente con todos nuestros compañeros del salón de clase. Adicional a eso, en esta sección, en la parte inferior, puedo compartir pantalla, nuevamente lo que es mi webcam, lo que es el audio, y en esta sección nosotros cerramos la actividad. En el signo de más también nos permite subir una presentación y también trabajar con lo que son videos. Esta es la herramienta de BigBlueBotter. La tercera herramienta que estamos utilizando en la institución es Microsoft Team. Para Microsoft Team podemos entrar donde dice Office 365, escribimos nuestro correo electrónico, y luego entonces vamos a escribir la contraseña. Presionamos que sí. Y entramos a lo que es la gama de Office 365 que tenemos disponible y gratis en la institución. Antes de llegar a Teams, es importante mencionarles que nosotros tenemos disponibles para, lo crecemos, instalar Office 365 gratis a su computadora o tablet. Así que podemos tener Word, Excel, PowerPoint, Teams, directamente como aplicaciones en nuestra computadora. O también las podemos utilizar de manera virtual en la página. Así que vamos a estar seleccionando Teams. Y Teams es una herramienta que nos permite realizar videoconferencias, pero también nos permite realizar actividades colaborativas en vivo. Nos dice si queremos bajar la aplicación de Teams a nuestra computadora o si yo quiero utilizar esta aplicación directamente desde la web. Así que la selecciono desde la web. Y automáticamente nos van a aparecer los diferentes grupos o cursos que estamos ya integrados. O que el profesor ha creado y nos ha integrado en el mismo. Una vez estamos aquí, en el área de calendario, ustedes van a poder observar si tienen alguna conferencia predeterminada. Una vez yo tengo aquí mi conferencia, les voy a decir que vamos a crear, vamos a entrar a nuestra conferencia. Y en esta sección nuevamente importante, la configuración del audio. Siempre es bien importante la configuración del audio. Yo la voy a estar apagando para no escucharnos doble. Seleccionamos Join. Y estamos conectados a lo que es nuestra videoconferencia en Teams. Esta sección nos permite poder ver a los integrantes del curso. Podemos invitar otros integrantes del curso. Podemos trabajar lo que son los chats. la manita por si tenemos alguna pregunta. En esta sección puedo trabajar lo que es compartir pantalla. También nos presentan las diferentes pantallas que tenemos abiertas en nuestra computadora. O también, al igual que Blue Button, también tenemos una pizarra en blanco para trabajar en vivo. Adicional de estas tres herramientas de comunicación virtual, también tenemos lo que es el correo electrónico. El correo electrónico institucional. Ahora mismo ustedes tienen el que es Gmail, el correo electrónico institucional. Pero es importante aclarar que la institución se está moviendo a lo que es Outlook. Es decir, de algún momento dado, cuando le llegue el correo, de que vamos a estar utilizando Outlook. Pero al momento ustedes están utilizando el correo electrónico institucional de Gmail. Importante, cuando estemos trabajando con el correo electrónico, toda comunicación oficial, todo documento, toda gestión oficial, que ustedes tengan con la institución, es bien importante trabajarla por medio del correo institucional. Adicional, que les sirva a ustedes como evidencia. Otro detalle importante, cuando estamos trabajando con con el correo electrónico o con videoconferencias, es la comunicación. Utilizar una comunicación de respeto. Estamos hablando de lo que son las netiquetas. Las netiquetas no es otra cosa que escribir con respeto, no escribir con mayúsculas. Escribir de manera clara, corta y precisa. Y aquí le presento dos ejemplos en los cuales podemos ver una persona que está escribiendo en mayúsculas al contrario de una que utiliza mayúsculas y minúsculas. Está preestablecido que si escribimos en mayúsculas sólidas parece que nos están gritando. En esta imagen principal, la primera imagen, podemos observar la diferencia en que saludan, dice quien está enviando el mensaje y en esta sección aparece prácticamente como nosotros hablamos de manera social, que abreviamos. Pues eso es lo que estamos invitando con lo que son las netiquetas. Así que los invito a que ustedes busquen más información sobre lo que es este término de netiquetas. Adicional a eso, les presento algunos tips de participación en videoconferencias. Primero que nada, comprueben de que todo funcione bien. El micrófono, el audio, la cámara. Es importante que nosotros configuremos o comprobemos de que esto funcione bien antes de nosotros empezar nuestro curso, ya que en algún momento dado el profesor nos pide interacción y si tenemos problemas con los micrófonos nos podemos sentir nerviosos en esos momentos. Es importante de que ustedes ingresen a su clase virtual por lo menos cinco minutos antes de la hora establecida con el propósito del primer punto. Micrófono, audio, cámara, adicionales que podemos saludar al profesor y a los compañeros del curso. Nos debemos de familiarizar con las herramientas de comunicación virtual que es prácticamente lo que yo he hecho en el día de hoy de manera sencilla. Participar de forma activa en el curso, realizar preguntas, aclarar dudas, aportar sobre el tema. Así nos mantenemos activos en el curso y aportamos en el mismo. solicitar permiso para hablar así, todos se pueden escuchar y todos podemos aportar en el salón de clase, en el salón virtual. Respetar las reglas e instrucciones de interactividad propuestas por el profesor, utilizar lo que son las netiquetas que hablamos de que escribir respetuosamente, no escribir abreviado, escribir mayúsculas y minúsculas, evitar el multitasking, eso es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando estamos en estas videoconferencias o estamos en el curso, tenemos nuestra cámara apagada, por ende, estamos con la cámara apagada, estamos escuchando al profesor, pero también estoy utilizando el teléfono o estoy haciendo varias cosas a la misma vez, así que vamos a centralizarnos en lo que es la clase, en lo que es el aprendizaje y seleccionar el espacio correcto para estudiar en el cual podamos evitar esas distracciones. También les invito a que vean el video de estrategias de manejo de tiempo para una mejor productividad académica y cómo mantenerse activos en clases en línea. Estos videos los pueden encontrar tanto en nuestro canal de YouTube como también en el curso de introducción a Moodle. En esta sección también nosotros podemos ver varios videos que le hemos realizado para ustedes. Esa sería toda mi aportación. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Es importante también aclarar que todas estas herramientas tanto Google Meet, Blue Button, Teams, Moodle, son compatibles con los teléfonos y con las tabletas. teléfonos de 32 4 5 6 6 2 5 ¿Réfonos?